Bienvenidos al Edén de México. El Congreso Nacional 42 y la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos se celebrarán en Villahermosa, Tabasco, capital del trópico húmedo mexicano, del 24 al 26 de junio de 2015. Para los tabasqueños es un honor invitar a todos los representantes de la institución del Ombudsman en México para que nos honren con su visita durante sus deliberaciones en la patria olmeca. Será un honor recibirlos para conjugar juntos todos los matices del verde, saludar el paso del Usumacinta y del Grijalva, las dos corrientes pluviales de mayor caudal en el país. Vengan a convivir con nosotros. Será un placer recibirlos en la tierra de Pellicer y del Jaguar. Juntos inauguraremos nuevas brechas en la construcción de una nueva cultura de la legalidad. Lo mejor de Tabasco es su capital humano y con ustedes otearemos el horizonte desde los 200 kilómetros de costa frente al Golfo de México que baña nuestros 25.000 kilómetros cuadrados del territorio que mejor alumbra el sol y que hoy abre sus brazos para decirles que en este girón del sureste tienen hermanos que comparten anhelos e ilusiones. Siempre serán bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!